Aquí me hace de nuevo esto y esta vez aquí para deciros que tengo entre manos otro sorteo Como muchos de vosotros sabéis en este último año que he estado en Youtube Aunque no estoy seguro de que ya lleve un año, pero digamos año, vale, por así por encima no nos vamos a poner tontos He cogido una afición bastante profunda a las fanco pops, a las figuras de vinilo, de cultura pop Que ya sabéis que tienen figuras de absolutamente todo, vale, absolutamente todo Y precisamente esos vídeos los podéis ver en mi sección típica, en mi lista de reproducción de unboxings Puesto que lo que hago de ellas son unboxings, ¿no? Y ya tengo 12 que las tengo aquí arriba Y precisamente con esa afición he tenido que encontrar buenos sitios donde comprar fanco pops En este caso muchos de vosotros sabéis que últimamente, bueno, últimamente desde hace un tiempo considerable ya, vale Habituado a comprar las fanco pops en Raccoon Games, la tienda que siempre os recomiendo cuando hago el típico unboxing Y digo, bueno, pues esta la he comprado aquí, ¿no? Suelo decir Raccoon Games porque sí, la verdad es que tienen allí una pared entera Siempre os digo, no, de verdad, pero es fantástica Y tienen un repertorio impresionante para coger las fanco pops que tú quieras Y si vas por una concreta seguramente te puedan decir si la van a traer o no Y probablemente ya está allí, ¿no? Pero quién sabe, últimamente sacan muchas Y precisamente con eso de que últimamente sacan muchas, Blizzard no se queda atrás Y con la salida de Overwatch adivinad qué es lo que ha pasado Así que si juntamos mi afición por las fanco pops, la tienda de Raccoon Games y las nuevas fanco pops de Overwatch Lo que os traigo hoy precisamente es eso Un sorteo organizado entre Raccoon Games y yo Y estamos sorteando la fanco pop de Tracer Es difícil no saber qué juego es Overwatch ahora mismo, ¿vale? Porque está siendo como el trending topic, malo bestia, ¿sabes? Ya sabéis que un juego nuevo de Blizzard es como... ¿Qué está pasando aquí? Y la verdad es que Blizzard trabaja bastante bien con esto Y no se han quedado atrás precisamente con el tema de las fanco pops De hecho, las anunciaron bastante antes de que saliese el propio juego Así que no se lo iban a perder, desde luego Y por mí, fantástico, porque tienen 21 personajes por ahora por sacar O sea, que si han sacado 4 fanco pops, imagínate cuántas vamos a tener de aquí a... Como bien sabéis, yo suelo hacer los sorteos en Gleam.io O Gleam.io O como queráis llamarlo, de lo típico que nunca sé cómo se dice Maldita sea, por favor que alguien me diga cómo se dice de verdad Porque no lo voy a llamar Gleam Y la verdad es que es bastante fácil de usar Porque el hecho es que tú entras, cumples los requisitos que te dicen Y simplemente ya estás dentro del sorteo Pero precisamente por esa razón, va a haber unas condiciones adicionales En este caso me refiero a que este sorteo se trata de un sorteo, digamos, nacional ¿Vale? No es multinacional, ni mucho menos Por lo tanto, será solo en España Precisamente es la tienda de Raccoon Games la que se encarga del tema del envío Así que han especificado eso Que no va a haber ningún envío al extranjero Así que si estáis participando en este sorteo y no sois de España Que sepáis que aunque ganaseis, no vais a recibir el premio Puesto que el ganador ha de ser español Bueno, ha de ser español, si estás viviendo afuera Pero no vale, ¿vale? Tienes que vivir en España También me gustaría mencionar que este sorteo durará dos semanas Hoy, suponiendo que sería el 30 de mayo En el febrero, marzo, abril, mayo, mayo, junio Mayo, 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 mayo Terminará alrededor del 6 de junio, más o menos Si no me equivoco, ¿vale? Porque se supone que hoy es lunes Bueno, hoy es lunes, en el momento en el que estoy subiendo este vídeo, ¿vale? Dentro de dos semanas, pues será lunes otra vez A la misma hora en la que empieza el sorteo Termina el sorteo Me estáis entendiendo, ¿verdad? Pero el tema de entrar en el sorteo Bien sabéis que si entráis en Glim.ai Hay una serie de condiciones que podéis hacer Típico de suscríbete a este canal Síganos aquí en Twitter Comenta no sé qué, etcétera, etcétera Y en cuanto lo cumpláis Es totalmente gratuito Entraréis en el sorteo Y tendréis la posibilidad de ganar esta maravillosa Funko Pop También me gustaría mencionar Que en el momento en el que sepamos el ganador Esa persona tendrá que esperar X tiempo Y digamos X porque no lo sabemos ahora mismo Hasta que el producto llegue a la tienda de Raccoon Games Puesto que es un producto bastante reciente Quiero decir, la Funko Pop no sé si es que sale en junio Y estamos haciendo el sorteo a muy principios de junio Así que en el momento en el que sepamos el ganador Esa persona quizás tenga que esperar a que el premio Digamos llegue a la tienda La tienda lo envíe Pero está totalmente asegurado que esa persona Conseguirá el premio, ¿vale? No estamos hablando de que fuese a ser una chafa De, ah, pues mira, te hacemos un sorteo Y nunca te llega el premio a casa No, no, no Está aseguradísimo que el premio llegará al ganador Antes de terminar el vídeo Me gustaría mencionar que este sorteo Se ha podido llevar a cabo gracias a Raccoon Games Así que me gustaría dejaros toda la información posible En la descripción Y como siempre ya sabéis Digo siempre porque cuando compro una Funko Pop de allí Pues hablo de la información referente a ellos Es una pedazo de tienda situada en la calle Luis Montoto 144 en Sevilla, España Por lo tanto ya sabéis que si sois de Sevilla Y no habéis visto esta tienda Y os gusta este rollo Ya sabéis a dónde ir a este fin de semana Así que os repito que os dejaré toda la información Tanto de la tienda de Raccoon Games Como del sorteo en la descripción Y si tenéis alguna duda No dudéis en preguntarme Valga la redundancia Así que chicos y chicas esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Hacednoslo saber Y digo hacednoslo Porque también se lo podéis utilizar a Raccoon Games En plan Gracias Raccoon Games por hacer este sorteo Me encanta Sabéis No sé Cosas así Así que nos vemos en otro vídeo Un saludo y Adiós